Quiero comentar en primer término que los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria y ese es el primer punto que yo quiero sobreañar. A diferencia de otros juicios y otros procedimientos donde vienen expresos y previstos en las normas procesales correspondientes la posibilidad tanto de la recusación como del impedimento. Estoy consciente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese tribunal pleno, ha permitido de manera muy excepcional la procedencia de algunos impedimentos únicamente, y así lo ha señalado, así lo hemos señalado, por la propia ministra o propio ministro. Ha sido el caso, si mal no recuerdo, de aquellas situaciones en que antes de llegar a este tribunal del pleno se participó directamente, por ejemplo, en la discusión.